chao tutti cómo estamos bueno mi gente este vídeo es para informar alguna cosita y para dar nuestro punto de vista sobre italia y nuestra nuestra experiencia aquí en italia ok entonces vamos a comenzar por ti cristiano como te ha ido en italia ya tenemos un mes y medio tú tienes el dinero no se halla el 5 euros ok y cómo fue lo que no perdimos en españa que para ti que fue lo más difícil para tu ven o sea como a tu primer vuelo que no fue lo más cuando el avión fue subiendo así que empezó a moverse así como a tambalear tú no sabes que francheca en el avión dice una niña mami el avión se va a caer yo a yo me asusté pero yo dije si esta gente que son mayores que yo y más jovencitos lo pueden hacer y un viejito que se estaba desatarando pero la muchachita salto con eso en ese momento y muriéndome ahí para ti que es lo más difícil pero oye el de españa para que se pone así eso está haciendo así como del agua así y empezó a moverse así y nosotros pensábamos como que no vamos a caer y después que estábamos en el piso que aterrizamos empezaron todo esto loco a aplaudir y yo no sabía de qué era que estaban aplaudiendo porque el avión aterrizó en españa se perdieron y si no aterrizaba no aplaudían pero aplaudieron desde santo domingo de españa o de españa que me ha visto esa hora aplaudiendo bueno yo voy a decir algo para mí la experiencia cuando vine fue algo no sé cómo que se abre el mundo cuando tú viajas por primera vez en mi caso yo tuve una experiencia fuerte no me lo creía y todo eso pero aparte de eso cuando llegué a italia no está no sabía oye la experiencia de la prensa de llamados pero porque te tuve que te fuiste para allá ok entonces la experiencia de que yo no sabía hablar nada de italiano entonces estábamos asuntado en el aeropuerto cuando vamos a coger y yo nunca había venido ni nada nunca había viajado la suerte que encontramos dos personas que sabían menos que nosotros pero que dominaban un ching pero nos asustamos cuando estábamos aquí en italia ya porque si fuera que nos habíamos estado en el avión nosotros no pensamos que íbamos a decir cuando llegaron pero ustedes tienen suerte porque ustedes llegaron aquí nosotros nos perdimos en españa si pero nosotros en roma hallamos dos personas que tienen más de cinco años viviendo aquí que no saben andar y siquiera y nosotros le preguntamos cuando ya está tiene vital ya es a cuatro años y esa gente está un tan que no sabían hablar casi nada por sí para mí yo sabía ni yo no sabía ni llegar bien a su casa yo no se ven ni siquiera con un tren bueno pero aún así le agradecemos que pudimos llegar ok entonces entonces carlos para ti qué es lo más difícil el aire explícame ese chingo porque tú no escuchaba nada nada que a mí no me pasó otra diferencia buena para mí la cena que nos dieron que le dieron primero yo he yo olí una vaina y yo mierda hubo uno que trajo pica pollo uno que trajo pica pollo pero huelía bueno después empezamos a ver la gente que estaban como repartiendo comida y yo pensaba que era comprar la comida y bueno me voy a quedar sin cena entonces me pasan por el lado y me pasan me pasan una caja con una funda que lo que parece un mcdonald es yo la cogí y cuando lo abrí una pasta blanca el vida sin sal sin nada sin nada sin sabor ni nada en el vida y con ají morrón todo cruzado y para colmo nos dieron un sobrecito de un sobrecito que hago en un lado tenía sazón y en el otro tenía bueno el idioma nosotros y la jerga es dominicano para aquellas personas que no están viendo en otros países somos el santo domingo república dominicana y aquí referencia cuál es la diferencia te sienten de de aquí a santo domingo bueno que los otros días no es como ya se me perdió el celular y un policía lo encontré y me lo devolvió así a carlos en el primer celular y un policía se lo devolvió pero como a la media hora una hora después y le preguntó es suyo sí póngale la clave y ahí fue que se lo dieron cuando cuando lo desbloqueó bueno y que ustedes llegaron en tiempo de calor porque está haciendo un calor de 35 grados ahora una experiencia que me di mucha risa por la primera vez que yo salí en tren con una chica que estamos esperando un tren y ella se monta en el tren que no era y yo cuando nos dijeron que se le dijo a no pero no es este oye yo me embalé y salí del tren entonces cuando francés que iba caminando como turista el tren se cerró así y la mochila se quedó atrás y se salvó porque brinco así si yo lo brinca o me llevaba por milano este tren le hicimos los años es para así si hay que tener cuidado con los trenes señores porque tienen que asegurarse bien antes de montarse un tren y también a la gente de república dominicana que les gusta le gusta coger callejones y corta camino aquí no se puede cortar camino porque ese mismo sí tuvimos ese mismo día ese mismo día nos perdimos primero con el tren y después con el camelo óyeme nos metimos de que a cortar camino por una calle no sabemos de dónde salir entonces para el colmo me dio sea se metieron una calle sin salida no tenia salida no tenia salida pero supuestamente por donde cortaba el camino había una casa y ya estaba cerrado entonces ahí había una super casa de un perro pero yo le digo a Cristiano entonces pero salí yo era un perro chihuahua entonces a mi me dio sí entonces el mapa a ustedes no le funcionó si funcionó pero salía más lejos pero ese era como un camino corto que ya estaba cerrado pero le sirvió la experiencia y la experiencia fue grande que yo le digo a él hoy es un perro pero éramos un chihuahua al final de la jornada salió un perro más grande que nosotros juntos y después oye mira y después a mí me dio antes de eso me dio sed y yo veo una mata de naranja yo le pregunto a Francesca esas naranjas son dulces y me dice si vete coge una y yo fui de la cultivora y yo fui delicioso oye y cogí yo empecé a coger baña a meterle la mochila ahí y llene la mochila de naranja y cuando yo voy a comer mi naranja con todo el gusto no pienso no me la meto todo ahí de la boca y después me la como siento como que está está bajando pero la graciosa esa sí habla los músculos bueno pero lo que pasa es que aquí en italia casi en la calle ustedes pueden encontrar frutas también pueden encontrar ropa buena que son ropa que la ponen para que otros que la necesiten y ese mismo día y tengo una funda con colcha cobre cama pantalones me dice cristian vamos a pasar por aquí mismo porque no vamos a llevar eso pero lo que no sabíamos era que íbamos para donde no sabían y dolor de cabeza hasta náusea medio caminando y lo que ya me dijo que miren lo que está ahí como ellos van los miércoles aquí los miércoles sacan saca la ropa y lo que ya usted no quiere en el verano en invierno en vez de en vez de guardarlo para el verano para el próximo verano pues la gente la regala también pueden entrar a las vainas de facebook que son los grupos donde regalan o cambian esto parece el trabajo carlos porque déjeme decirle que carlos llegó con suerte y comenzó a trabajar una semana después en la semana después llegó un día después no 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 mentira no conmigo sí pero en tu experiencia trabajando fuera de la familia un negocio de otra persona como te ha ido a este trabajo bueno al principio era un poco difícil Porque casi todo el mundo habla italiano Casi no, porque estamos en Italia Pero hay un colombiano Hay un colombiano No hay un colombiano Y hay una dominicana en la mañana Entonces casi todos hablan italiano Y entonces cuando no estaba el colombiano Entonces yo tenía que tratar de entender lo más posible Para hacer lo que me decían Ya tú entiendes Una pregunta En este tiempo que usted tiene la experiencia ¿Le gusta o no le gusta Italia? ¿A ti te gusta? A mí me gusta una cosa Las mujeres Y también me gusta que esto es barato ¿Te gustan las mujeres? Claro Oye Este niño te ofrezco Señores, si también me ven ese cabello así Eso, que yo soy el conejillo de India De mi esposa En su canal de YouTube De maquillaje y productos naturales Son una familia de cabello público Entonces no tienes otro de conejillo de india Ellos son mi... mi... mi parecido La peluca Los modelos somos nosotros Entonces... Sí, pero ¿cómo van a seguir? ¿Eh? Francesca y Jesualdo En la caída de descripción El primer comentario Sí, le vamos a dejar también en los comentarios Le vamos a dejar el canal de ella Para que lo sigan Entonces, otra cosa, Carlos ¿Te gusta Italia? Sí ¿Te gusta? No roban No roban No roban A ellos les gusta que nosotros a veces Amanecemos con la puerta abierta Los italianos no te lo recomiendan Pero a nosotros no nos ha pasado nada Gracias a Dios Y hay otra cosa también Y aquí la gente son como locas Explica Porque oye El que está escuchando, está escuchando Oye esa vaina Hay unos días con lo que parecen basuras Algo de eso de pocas que hacen celebraciones de santos casi todos los días Todos los días Sí, aparte de eso Aquí son enfermos con los fútbol Oye Oye ¿Me escuchan? Es diciembre aquí Ustedes no pueden salir a la calle porque es fútbol Aquí ganaron un partido de fútbol Y todavía a las 2 de la mañana yo no podía dormir Sí Sí, sí No sé en otras ciudades Pero aquí en Nápoles Nosotros vivimos Se usan mucho los fútbol artificiales Y hay mucha teoría conspirativa de los fútbol artificiales Pero eso lo vamos en otro video ¿Cuál es el fútbol artificial? Ok, entonces Eh... La comida de aquí Bien ¿Te gusta? ¿Qué tú has probado Nata de aquí de Nápoles? ¿Qué comida tú has probado? ¿Cuál pizza es? ¿Cuál es la pizza napolita? La mandarita ¿Usted no? No Está aprendiendo Una cosa ¿El desayuno a la tarde aquí? ¿Corneto? ¿Corneto con café? ¿Con café chino? Ey Una cosa ¿Ustedes no les ha pasado nada cuando han comprado algo? ¿Con alguno? ¿Con el idioma? Sí ¿En el supermercado? ¿En la farmacia o qué? A mí sí Él sin tu importancia el otro día Porque compró un corneto y salió bien chiquito Frio Y sin chocolate Y no pudo decir nada Estaba ahí Sí Ahorita mismo también Fui donde los chinos Y me estaban Y yo Dame una pa' Porque no puedo hacer más Bueno Otra cosa que Como siempre tenemos aquí Cada quien tiene su celular Por si acaso se pierde Porque nos llamen Cuéntenle la experiencia de las multas Ya que el señor aquí Como se lleva de consejo No tiene ni una sola multa Así que ustedes te cuéntenle de su opinión Señores miren Eh Aquí No pero él fue primero Sí a mí me Mira a mí me pusieron una multa Y después de eso no lo vuelto a hacer Perdón al presidente de Napoli No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer A mí me pusieron una multa En el autobús En el autobús No es el presidente de Napoli No es el presidente de Napoli No es el presidente de Napoli Por eso no lo y le pusieron Porque Carlos no puso los billetes Acá es verdad El morenito No es el señor de mentira Yo te dije a Dios que no chancieran Porque sino eran 100.000 euros No se monten en el autobús Sin sus billetes Y con 5 billetes 6 billetes Son 50 euros las más económicas Por una persona La multa llegan desde 50.000 euros hasta 1.000 euros En el autobús y en los trenes así es que no se monte en autobús regularmente le voy a decir aquí en napoli una ciudad muy desorganizada y casi todo el mundo incluyendo los italianos se montan sin el billete en el autobús claro no es porque estamos en otro país casi todos los italianos se montan todos los napolitanos no les gusta pagar el autobús ni el tren de que está en la ciudad lo que yo vi haciendo lo que yo vi haciendo ellos compran el ticket lo tienen guardado y mira antes de llegar a la parada si no hay cita la policía si estaba policía para la mano pero ilegales yo entiendo una parte que no todo el mundo tiene para comprar los billetes de todos los días pero era por equivocación porque no lo sabía oye yo después que me puse en la multa no me voy sin pagar vamos a hablar de la experiencia de que le ha pasado ustedes cuando le están cobrando los cuartos y ustedes no saben ni mierda de lo que están diciendo si entonces cuando no están cobrando dinero porque no cuando están comprando algo y le van a cobrar el dinero le dicen que no que o no no voy a durar una hora escuchando a ella hablar cuando yo sé lo que tengo que hacer por un hombre no me quiere la persona que a veces te repiten las cosas 10 20 veces y bueno en conclusión para darle más información a la gente que para ustedes antes yo siento que vivir en la nápolis o en italia mejor que en otros países de américa porque hay más oportunidades de trabajo que aquí ustedes puede porque él paga su gasto le sobra para para guardar cualquier dinero aquí para mí a mí me gusta vivir aquí aparte de ella te inquieta señores porque hay calor haciendo 35 grados bueno aparte del calor y el frío todo bien gracias a dios otra cosa cuando tenga al niño en italia no le den mucho dulce porque se van a poner como ellos se ponen así si quieren saber más informaciones de otro caso nosotros damos es como una pequeña cercha o una pequeña un diálogo pero no es tan informativo es informal así que si quieren alguna pregunta de nuestra experiencia pues nos dejan en los comentarios y como es el primer mes de ellos vamos vamos a hacer otro vídeo luego si le gusta me gusta que la niña está un poco imperativa porque el calor así es que vamos a despedirnos tú quieres despedirse chao ya lo saben suscríbase al canal de francesca como el canal tuyo de francesca y ya lo saben compartan este vídeo si quieren otra información de italia y de napoli me dejan en los comentarios si quieren pregunta para carlos para cristian tiene novia novia italiana y aquel tiene una uro como si llamo de milano milano así que si quieren pregunta de la escuela del trabajo de la bebé del colegio de la bebé como en inscripción y ciertas cosas hagan la pregunta que le vamos a hacer un vídeo en la niña también así que si quieren pregunta de la niña o del hospital de lo que sea aquí en nápoli de nuestra experiencia le vamos a hacer el vídeo también falta un vídeo porque le estamos haciendo el permiso de soñor no los muchachos y eso lleva un sin número de documentos y de proceso y le vamos a hacer un vídeo como como se hace el permiso de soñor no así que ya lo saben chao chao bye chao